Hola a todos, mis amigos, hoy preparé un gran vídeo para ustedes. ¿Quién secuestró a Zaylin? ¿Qué nombre sorpresa será el asesino? Con el secuestro de Zaylin, el asesino creó una nueva familia. Habrá grandes sorpresas en este sentido. El nuevo movimiento de Ilgath y Paz bloqueará a todos en la pantalla. Los rincones inversos que se experimentarán asombrarán a todos los espectadores. Por otro lado, los detalles impactantes sobre los secuestros y asesinatos crearán un efecto bomba. Hablaremos breve y claramente sobre todo esto y más, así como sobre desarrollo sorpresa en breve. Comencemos ahora mismo. Con el secuestro de Zaylin. Ha llegado la tercera ola de familias de la que hablábamos en nuestro vídeo anterior. El asesino que eligió un padre, un niño, una hermana mayor y un hermano mayor, eligió a Zaylin como la madre de la familia. Entonces, ¿qué pasará después de esta escena? Eso sí, sabemos que a Zaylin no le pasará nada, seis meses después. Pero las conexiones de todos estos eventos se revelarán seis meses después. Nuestro asesino psicópata puede pedirles a sus secuestradores que se maten entre ellos. Por eso pudo haber sido un asesino en el Neva. Entonces, ¿quién o quién secuestró a Zaylin? Digamos que el asesino no hacía negocios solo, tenía colaboradores. En otras palabras, no solo una persona, sino varias personas pueden estar interesadas en secuestrar a las víctimas seleccionadas. En este sentido, se han dado detalles muy críticos sobre los nombres que hemos incorporado a nuestra lista de sospechosos. Algunos sospechosos fueron absueltos, mientras que otros eran completamente sospechosos. Ahora, toquemos brevemente este tema, escuchemos con atención porque hay detalles importantes de unos a otros. Nuestro guionista ofreció un detalle cuestionable sobre casi todos los personajes para confundir y confundir la búsqueda del asesino. Primero, hablemos de los dos personajes que están limpios y cuyo secreto está claro, quedó claro dónde y a quién Gul estaba misteriosamente llevando comida. El secreto de la peluquera Aitn, la inquilina de Metin Amir, es su hijo con ella. Merdandit estuvo visitando a este niño la temporada pasada, y ahora lo llevó con Aitn. En otras palabras, Merdandit llevó deliberadamente Aitn junto con el niño que le interesaba especialmente, para estar más cerca de ellos. Así, se reveló el secreto de la misteriosa inquilina Aitn y se entendió que ella no tenía nada que ver con los asesinatos. Vayamos a los otros detalles, el auto del abogado Codorniz Tolga tenía pelo de perro y manchas de sangre, el amante del médico de Ailin, Zetín, tenía manchas de sangre en su camisa y se llamó la atención sobre el detalle de la máscara quirúrgica, la declaración del jefe de policía Rafet por teléfono, se escapó de cuatro, terminó, it, periodista actitudes sospechosas de este lugar y finalmente. El hecho de que vio a Ceylin, Aluc habló sobre su nieto y él estaba en el mismo lugar con Parz. Todos estos detalles entusiasmaron a todos y los confundieron sobre el asesino. Discutamos brevemente estos detalles y sospechosos. Comencemos primero con el jefe de policía. El jefe de policía, quien hasta ahora tenía una actitud misteriosa y era llamado constantemente por un número desconocido, dejó la impresión en el teléfono como si estuviera hablando de la familia de cinco formada por el asesino, diciendo, ¿cómo te fue?, completarlo, en el teléfono. Sin embargo, este detalle puede ser engañoso. De lo contrario, no se habría dado una pista clara y no se habría dicho que el asesino era el jefe de policía Rafet. Puede haber algo más debajo de esta oración que no tenga nada que ver con el evento. En otras palabras, aunque nuestro jefe de policía pueda parecer sospechoso, podemos decir que él no es el verdadero asesino. En cuanto al abogado Codorniz Tolga, me gustaría recordarles la frase Temer el fluir silencioso del agua. Generalmente, los personajes inocentes, callados y tímidos de películas o series de televisión son psicópatas. Tolga puede ser uno de ellos, y si no es el mismo asesino, puede ser su colaborador. Su auto tenía manchas de sangre y pelo de perro. La niña que fue secuestrada en el bosque fue secuestrada justo donde estaba el perro herido. Esto aumentó las sospechas sobre Tolga. Vayamos a nuestro personaje más sospechoso. Citan, el amante de Aileen. En el último episodio, el jefe de policía dijo que tenía una máscara quirúrgica en la cara sobre el asesino, y considerando que Cetin era médico, el detalle de la máscara quirúrgica se convirtió en un detalle importante. Por otro lado, la mancha de sangre en su camiseta también despertó sospechas. Al mismo tiempo, sabemos que Cetin perdió a su familia y provocó la muerte de alguien a quien amaba mucho, y se tatuó su tatuaje en la muñeca. Por supuesto, también sabemos que siguió a Neva paso a paso. Otro detalle es que Cetin le mencionó a su abuelo Aileen en los episodios anteriores. Aluc viene a la mente en este sentido. Mientras Aluc estaba cenando en el último episodio, le dijo al mesero, mi nieto no vendrá, y esto trajo a la mente la posibilidad de que Cetin pudiera ser el nieto de Aluc. Tal vez incluso Cetin es tu hermano gemelo, que vive en Estados Unidos, a quien buscan los Ilgaz. Es en sí mismo por otro lado, Cetin se, quien escribió las notas misteriosas, comparó la nota en la flor enviada a Aileen. Se puede hacer. Osman, a quien esperamos revelar Cetin, tendrá un papel clave en este sentido. Por otro lado, el personaje de Aluc también fue encontrado en el mismo lugar que Paars, y quizás el gran jefe de la compañía de autobuses, Aluc Tour, y sus hombres llegaron hasta Paars y le pidieron que rechazara la acusación, prometiendo encontrar al asesino. Sin embargo, Ilgaz y Eran lo impidieron. En este caso, Aluc Sa, el dueño de la empresa de autobuses, puede hacer la guerra a Paars y los demás. Finalmente, el periodista Burak siempre ha despertado sospechas con su comportamiento sospechoso y Burak fue la última persona que vio a Ceylin cuando salía del departamento de policía antes de ser secuestrado. Tal vez Burak hizo el secuestro siguiendo los pasos paso a paso. Por supuesto, no debemos olvidar el detalle de Serdar. Sí, estos son los personajes y detalles que nos parecen sospechosos, a ver cuál o cuáles salen de ésta. Entonces, ¿qué harán Ilgaz, Eran y Paars en este caso? Por supuesto, el mundo de Ilgaz se derrumbará sobre él. Por un lado, experimentará una gran tristeza y ansiedad, y por otro, experimentará un estallido de ira. En este sentido, la marca de la ropa que el asesino viste a sus víctimas puede ser una pista importante. Se afirmó que la ropa relacionada con esta marca se vende en internet y en lugares al estilo de los mercados de pulgas. Si se alcanza a la persona que vende la ropa, se puede dar un gran paso con respecto al asesino. Por supuesto, también está Mehmat Khan. Si recuerda los hechos, el curso de las cosas cambiará. Finalmente, terminemos el vídeo diciendo que Yecta ahora está en acción y detonará la gran bomba con el truco de la enfermedad que juega contra la ZIN. Asegúrate de activar las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo para no perderte las novedades. Gracias. 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 Gracias.